En el mes de marzo de 1957, un grupo de gerentes, tanto venezolanos como internacionales, fundan la AVE, Asociación Venezolana Ejecutiva, como una asociación civil sin fines de lucro, pero tampoco gremiales. La AVE era una organización un poco rara, porque su objetivo fue desde el principio contribuir al desarrollo humano del país a través del estudio y la práctica de los conceptos de la gerencia moderna. Para la AVE, los grandes problemas del país, en especial la pobreza, que es la madre de todas las miserias que sufren los venezolanos, se superaba solo con la creación de riqueza. Riqueza en miles de nuevas empresas dirigidas por los principios de gerencia moderna y por venezolanos competentes apasionados por las mejores prácticas. Venezuela fue el país del mundo de mayor crecimiento económico y social, transformándose de un país palúdico y analfabeta en una de las 20 economías más prósperas del mundo y con los mejores indicadores de salud y educación en América Latina. Este periodo extraordinario de nuestra historia es poco comprendido y con frecuencia mal explicado, como un resultado inevitable del petróleo. Hoy, mejor que nunca, los venezolanos entendemos que la riqueza de Venezuela no depende de lo que posee bajo sus pies, sino del valor de las ideas construidas con el esfuerzo de las manos de los venezolanos. Hay tres claves del evento de Maracay que nos ayudan a comprender mejor esta maravillosa realidad. La primera, el futuro no existe. Se construye. Para construir un futuro de prosperidad, hay que multiplicar las competencias para generar riqueza. Las competencias para generar riqueza dependen de las buenas prácticas gerenciales, un arte y ciencia que debe investigarse y difundirse. En segundo lugar, los grandes problemas atendidos por un liderazgo inspirador son motivo y causa de unión y son generadores de enorme energía y voluntad todopoderosa que se logra al poner en sintonía la diversidad y el antagonismo de las personas. La tercera clave es que en un país pobre los problemas sociales son colosales y exigen la mejor y mayores competencias gerenciales de todos, no sólo de los gerentes públicos. Participar en la erradicación de la pobreza y sus miserias asociadas es indispensable para lograr empresas prósperas. La acción social eficaz de las empresas no es entonces un acto de filantropía, sino que es la mejor práctica gerencial. Hoy, 60 años después de los sufrimientos del país, son diferentes, pero son graves y profundos también. Que la dimensión y extensión de nuestra pobreza sea la causa de la unidad y que un liderazgo inspirador convierta la desesperanza en ruta de prosperidad, haciendo realidad el sueño colectivo de una mejor Venezuela. Gracias.